Impresionante, fue la primera palabra que se me vino a la cabeza. Llegaron varios equipos ópticos que para nosotros son bienvenidos porque fortalecen nuestra labor docente. Me llamó la atención de estos equipos la alta tecnología. Con esta remodelación ya tenemos ese espacio, esa ruta es clara para hacer un buen trabajo y con mayor rigurosidad. Y ya con los equipos es un salto, un impulso tremendo, sobre todo porque podemos avanzar en los estudios relacionados con conservación de microorganismos. Podemos hacer el trabajo de simulación con las cámaras de aclimatación. Eso se traslada hacia nuevo conocimiento para los estudiantes. Muy agradecida por la gestión del señor rector para que los estudiantes y los futuros investigadores de la carrera y de la universidad puedan como animarse a la investigación, a salir adelante. Fue alegría, fue orgullo, fue saber de que realmente se preocupan por los estudiantes, por la institución, que le mete mucho cariño. El rector tuvo una muy buena gestión con estos microscopios. Nos ayuda demasiado, no solamente a los estudiantes de ingeniería agronómica, sino también a los demás que van a poder utilizar estos aparatos. Y poder ver esos microorganismos y poder conocerlos más. Microscopios de contraste de fases que solo teníamos para investigación, ahora tenemos ya varios para docencia con esta nueva dotación. Eso permite que podamos, o que todos los estudiantes puedan ver organismos que antes no podían ver en un microscopio tradicional. Así que pues recibimos como con mucha gratitud esa dotación. Aún más influyente e innovadora.